lanzada como segundo sencillo de viva la vida or did on all his friends en mayo de 2008 viva la vida de la banda londinense cool play logró posicionarse como número uno en las listas de popularidad más famosas a nivel munir esto forjó camino para que el siguiente año 2009 se le entregara a la banda el grammy por mejor canción del año ha pasado más de una década desde su lanzamiento ahora viva la vida pasó de ser no sólo una canción más de cool play sino todo un himno que desploma gritos aplausos y un mar lleno de emociones en todo escenario donde es tocada por marvin berryman buckland y champion ya que ésta genera una conexión entre la banda y el público que corea hasta el cansancio versos y líneas de tan magistral pieza musical el día de hoy en las 7 plus te mostraré todas esas cosas enigmáticas que componen el trasfondo de tan increíble pieza musical elaborada por los miembros de cool play comencemos por el significado que posee la letra de la canción durante años se ha especulado sobre el significado que resguerda entre sus versos viva la vida pero lo más coherente es optar por la idea que parte de la letra está inspirada en base a los acontecimientos ocurridos durante la revolución francesa donde una nación se levantó en armas para derrocar el reinado y llevar a juicio a la que entonces rey luis 16 este acontecimiento culminaría con la ejecución del monarca el cual se le decapitó con guillotina y mostrando a todo el público presente la cabeza del rey plenamente fallecido a sabiendas de que el movimiento había abierto paso a un nuevo camino para la nación de aquel tiempo esta idea se forma en base a la lírica de la propia viva la vida pues es cantada por mardin como si este encarnar el papel del propio luis 16 interpretará un discurso de arrepentimiento buscando conseguir así el perdón divino esto puede apreciarse en los versos de tan impresionante composición para ejemplificar esto veamos qué es lo que dicen los versos de la composición de cool play solía gobernar el mundo los mares crecían se alzaban cuando yo daba la orden ahora me levanto solo por la mañana barro las calles que solía poseer solía lanzar los dados sentir el miedo en los ojos de mis enemigos escuchar la multitud cantando el rey ha muerto vive el rey por un minuto tenía la llave al siguiente se cerraban las murallas ante mí y descubrí que mis castillos se levantaban sobre pilares de sal y arena escucho sonar las campanas de jerusalén coros de la caballería romana cantando sean mi espejo mi espada y mi escudo mis misioneros en campo tierra extranjera por alguna razón que no puedo explicar una vez que te vas nunca hay palabras honestas ni una palabra honesta así era cuando yo gobernaba el mundo un viento salvaje y loco quien tumbó las puertas para dejarme entrar cristales rotos y el sonido de los tambores la gente no podía creer en que me había convertido los revolucionarios ya esperan mi cabeza en bandeja de plata sólo una marioneta en una cuerda solitaria quien hubiera querido ser rey escucho las campanas de jerusalén coros de la caballería romana cantando sean mi espejo mi espada y mi escudo mis misioneros en campo tierra extranjera por alguna razón que no puedo explicar sé que san pedro no dirá mi nombre nunca hubo palabra honesta pero eso era cuando yo gobernaba el mundo así es como nos hacen imaginar entre los versos de viva la vida el poder ver como louis 16 relata el gozo inmenso de un poder extraordinario el cual le permitía ordenar cualquier cosa que deseara sin ningún cuestionamiento pero todo cambió en un instante y la vida de él dio un giro inesperado llevándolo a perderlo todo incluso ser despojado de su propia vida en este mundo terrenal bueno esta es la visión que se puede especular que encarna martin mientras canta tan bella pieza musical al lado de sus compañeros que integran la banda para fortalecer todo lo ya dicho seguía corriendo el año 2008 y el bajista de la banda guy berryman en una entrevista declaró lo siguiente viva la vida habla sobre la historia de un rey que lo perdió todo ya que fue despojado de su reinado además todas las obras mostradas en el álbum son basadas en revolucionarios y guerrilleros ahora para argumentar todo lo anteriormente dicho diré que se sabe que tras concluir la revolución francesa se derrumbó el reinado de louis 16 donde éste ya redocado fue encarcelado por decisión de su mismo pueblo después se le realizó un juicio rápido donde se dio a conocer el veredicto de ser llevado a la guillotina y ejecutarse ante la vista de todos los ciudadanos esto incentivó a que louis 16 resignado ante su inminente fin pudiera tener la oportunidad de expresar un discurso final ante todo su pueblo pero apenas dio comienzo a sus propias palabras todo el mundo empezó a buchearlo sin dar oportunidad de escuchar lo que éste quería expresar ante todos dando paso a una decapitación rápida sin misericordia de tan ruin monarca y con esto se de entender de que viva la vida es aquel discurso que jamás pudo expresar louis 16 pero ahora chris martin encarna una versión teatral cada que con play tiene la oportunidad de interpretarla ante todos como es que esta canción tiene por nombre viva la vida y en ningún momento la letra hace alusión ante todo lo que se le presenta a uno en su vida diaria bien esto nos trae a una explicación simple pero deja consigo un toque amargo al no proveer algo más allá que admiración por el arte según el mismo martin el nombre de la canción lo decidió en un momento de su vida cuando apareció ante sus ojos un cuadro de la artista mexicana freida kahlo y al ver la pintura que lleva por nombre viva la vida se estació por tal pintura y su descripción donde se explica que fue realizada en el año 1954 en aquel año kahlo no gozaba de la mejor salud pero sin importar de esto seguía trabajando en casa y dio así vida a esta pintura en palabras del propio martin expuestas en una vieja entrevista este dijo lo siguiente la pintora mexicana no se la pasó bien mientras trabajaba en esta pieza de arte y fue muy valiente al continuar su trabajo así que esto produjo tal admiración en mí que al tener terminada la pieza musical decidí junto la banda que el nombre ideal para esta canción sería el mismo de aquella pintura realizada por la artista frida kahlo y porque el vídeo musical revela más de lo que a simple vista observa el espectador para dirigir el vídeo musical de viva la vida Coldplay eligió a Hyde Williams el resultado de este muestra a la banda interpretando la melodía mientras Chris Martin además de ser el vocalista lo podemos ver en momentos haciendo alusivos movimientos a la misma letra de la canción cabe destacar que desde principio a fin y además somos un poco perspicaces podemos apreciar de fondo imágenes alusivas a la revolución francesa la paleta de colores es plenamente acertada logrando transmitir emociones que van desde sentir el poder de la grandeza hasta generar un vacío de melancolía y tristeza por perderlo todo dando como producto final un vídeo memorable que ha envejecido de la mejor manera con el paso del tiempo por otra parte la banda produjo un vídeo alternativo de viva la vida donde en esta ocasión el elegido para dirigir este vídeo fue Anton Corbin quien rinde tributo a uno de sus propios vídeos que dirigió en el pasado ya que en la década pasada trabajó con la banda de pechmo para el vídeo de la canción en yo y de silence en ese vídeo podemos ver al cantante david gahan personificando un rey quien deambula por valles y montañas con una atemporal silla de playa buscando lugares donde sentarse a disfrutar el silencio el director retomó la idea de personificar un rey pero esta vez sería martín quien lo encarnaría y como resultado tenemos un rey chris martín deambulando por las calles pero esta vez sustituyendo la silla por una copia del cuadro la libertad guiando al pueblo de huillín de la croix y así después de diversas tomas se aprecia la llegada de chris a un valle y coloca el cuadro en una banca en la cual se sientan los otros miembros de colplay mientras martín lo hace en una silla de playa idéntica a la que se usó david gahan en enjoy the silence llegando al final del vídeo podemos ver a la agrupación disfrutando del paisaje viendo al horizonte versiones y tributos realizados por otros artistas así es viva la vida posee una lista numerosa de artistas quienes se han dignado a cantarla ya sea en una versión original adaptándola a su propia identidad o cobreándola en alguno de sus conciertos para demostrar que también son fans de colplay dentro de los más conocidos de esta lista se encuentran taylor suite para una sesión de la bbc o one direction en una de sus presentaciones en ex factor cuando competían en dicho show o bien tenemos a la banda wiser quien volvió viva la vida realmente suyas y la adaptaron a su propio estilo y así se siguen sumando más artistas con el paso de los años para interpretar su propia versión de viva la vida viva la vida es considerada como la mejor canción para el despertar por la mañana años atrás con el propósito de conocer la audiencia que consume música en internet la plataforma spotify se asoció con el psicólogo musical david m greenberg de la universidad de cambridge además de incluir a la universidad de la ciudad de nueva york para determinar qué canciones son ideales para levantarse por las mañanas sin que esta acción resulte agobiante despertarse es difícil es un problema real y en ocasiones es una batalla de cambiar de sentirse cansado y agitado a estar alerta y motivado estas fueron palabras textuales de greenberg antes de realizar el estudio pero al dar término a este estudio y mostrar los resultados se dio a conocer que viva la vida de colplay es la canción ideal para despertarte por las mañanas y de esta manera recibir un día lleno de energía ahora en el presente ya es consolidada como un himno de ganadores para festejar una nueva victoria sin duda alguna viva la vida tiene muchas directrices sobre lo que representa el hecho de tocar tan majestuosa pieza musical y en el caso de una de las más grandes figuras del fútbol quien hace uso de ella como herramienta para motivar a sus jugadores en pleno partido o festejar una nueva victoria siendo este el caso del ex jugador entrenador y actual gerente del manchester city pet guardiola quien ha puesto en práctica esta acción desde que era entrenador del barcelona así que ahora sabes cuál es el motivo por el que en algunos partidos la banda sonora es tu canción favorita el lado oscuro acusaciones de plagio esta canción no sólo ha hecho pasar a colplay buenos momentos sino vivir situaciones algo turbias para la imagen de la banda ya que apenas lanzaron la canción de viva la vida al mercado recibieron una demanda por parte del guitarrista joey zaitrean pues éste alegaba que viva la vida se parecía demasiado a su canción llamada if i call fly lanzada en el año 2004 esto generó que la banda se fuera a juicio ganando la demanda y excluyendo el hecho de ser un plagio ya que el ritmo que posee la pieza musical es utilizado desde hace décadas en pasadas múltiples canciones y las similitudes son plenamente especulaciones ambas partes llegaron a un acuerdo tras bambalinas dejando el caso cerrado para el resto de la historia por otra parte para la vista de los escépticos ante la creatividad de colplay siguieron comparándola y alegando que viva la vida posee una similitud con la pista musical de la canción y apustó forma de la famosa artista francesa alice pero esto jamás ha sido comprobado y así a lo largo de los años seguirán apareciendo nuevas o viejas canciones que quieran destronar a viva la vida como una fantástica pieza de arte en el mundo de la música pero a la fecha ningún artista del medio musical lo ha logrado dato plus el 21 de mayo de 2008 se lanzó un comercial para promocionar como sencillo viva la vida en este se ve a los integrantes de la banda cantando un pequeño trozo de la canción mientras un fondo de luces coloridas y brillantes que se desploman con los movimientos de los integrantes de la banda al tocar dicha canción esto durante años ha hecho creer a los fanáticos que hay un tercer vídeo alternativo con este estilo de fetos en las luces sobre la ya conocida viva la vida y y y y y y y